¡Hoy es un día triste y Edrin ha sido destruido para siempre! Ayer pasó una desgracia que no me esperaba y hoy quería seguir haciendo el tren de enamorado que podéis hacer vosotros también pero no he tenido fuerzas estos son sus restos los restos de un amigo que no va a volver nunca así que lo único que voy a hacer hoy es lo único que sé hacer cuando estoy así escuchar música todo el día un poco de satade fuimos Naruto vuelvo a caer porque hoy no tengo ganas de nada más